Buena gente, ¿cómo andan? Bueno, espero que anden todos bien, por donde quiera que estén, en lugar del planeta que estén habitando. Tenía ganas de hacer un nuevo tuto con esto que había descubierto, que lo iba a usar para EVA 3, y juntar un par de cositas como siempre, así que les va a servir. En algún momento alguien me había pasado esta data de este cielo, Ultradinamic Sky, y yo dije, pero bueno, esto es un cielo más, ya tengo uno, ¿para qué me voy a comprar otro? Pero pensé que era lo mismo, y sin embargo, bueno, la verdad que tiene cosas bastante piolas, como el tema de hacer lluvia, o sea, todos lo que es factores climáticos, y así que bueno, desembolsé unos dolarcilios y me lo compré, creo que estaba a 15 dólares esto, creo, y me venía el pelo para lo que estoy haciendo de EVA 3. Así que bueno, vamos a ver de qué se trata rápidamente, qué ventajas tiene usarlo, y también otra cosa que vamos a ver, porque lo voy a aplicar sobre este modelo, que está bastante bueno, y como ven, está todo completito, es de la página esta, Sketchfab, que no es la otra de arquitectura, hay que saber diferenciar. Una de las formas que tenemos, acá vemos quién es el creador de esto, quién se merece todos los créditos, y un fuerte aplauso por favor, es Asad Balambanyan, que nos lo pone para descargar gratis, esta es la gente que habita por el planeta y nos deja cosas para descargar gratis, a los cuales nosotros estamos eternamente agradecidos. Y bueno, una de las formas que tenemos es bajar esto como un OVJ o un FBX como esté, importarlo, pero otra de las opciones que tenemos es bajar el plugin que hay de Sketchfab para Unreal, entonces lo bajamos directamente. Si nosotros, por ejemplo, lo apretamos acá, nos va a decir las opciones que tenemos, o acá nos va a decir que podemos importar esto según el software favorito que tenemos, le damos clic ahí, vemos que tenemos todos estos software, y por supuesto está Unreal, que me di cuenta que yo no siempre lo pronuncia mal, porque yo decía Unreal, y en realidad la forma correcta de pronuncia esto es Unreal, como vi que dicen todos. Así que bueno, se baja esto, eligen acá el software, y de acá le dan Zip para bajar, y bueno, le va a bajar el plugin. ¿Qué tenemos que hacer con este plugin? Copiarlo en la carpeta de Unreal que están usando. Yo en este caso lo voy a probar para la versión 4.26, pero puede ir en cualquier otra, y supongo que también lo podemos meter en la 5.0, en la última versión, después copiando todo. Lo único que haces es copiar esa carpeta del plugin en esta ruta, bueno, donde ustedes lo tengan, Epic Game, la versión de Unreal, en Shine Plugin, y ahí meten todo el Sketchfab Unreal Plugin. Bueno, una vez que lo copiaron, les va a aparecer, si ustedes se fijan acá, y ponen... les va a aparecer acá el plugin, y ya les va a aparecer tildado si lo copiaron así, ¿no? Bueno, entonces ahora, ¿cómo podemos traer este modelo, que se llama Plane Crash, directamente, sin tener que bajar el OVJ, o sin importarlo directamente? Como ya tenemos el plugin, vamos acá, a Windows, y nos va a aparecer en esta parte, Sketchfab, y acá vamos a Asset Browser. Bueno, tenemos que estar loggeados, con el mismo login que teníamos, cuando teníamos en la página Sketchfab, y bueno, acá les aparece todo lo que podemos bajar, por ejemplo acá, Animados, Animados, ah, aparecen algunos, pero vamos a destildar esto, y vamos a poner Plane Crash, a ver si está ese, y realmente está, bueno, yo ya lo sabía, no los quería spoilear, pero yo ya lo había bajado, así que lo que hacen ahí, le dan para descargar, y bueno, le va a aparecer acá una barrita, que lo va descargando, yo en este caso ya lo descargué, así que lo que puedo hacer directamente ahora es, voy a poner una carpeta acá, una que está descargado, lo tiran directamente ahí, acá le dan, bueno, lo que es la licencia, obviamente, si ustedes esto van a utilizar, por una película de Hollywood, que tiene un presupuesto de mil millones de dólares, obviamente van a tener que pagar una licencia, si lo van a usar para volví a ver en YouTube, como lo estoy usando yo ahora, lo pueden, obviamente, poner gratarola, haciéndole mención a los créditos de este buen hombre, que lo voy a mencionar de vuelta, es Azad Balabanian, bueno, y acá vemos que nos trajo los materiales, nos trajo todo, voy a ponerlo, a traerlo ahí, puedo volar ese piso, que tenemos acá, obviamente yo, se podría trabajar mucho mejor, todo lo que era la superficie, poner pastito, todo eso en el tutorial, que les voy a poner el cartelito, de cómo poner assets, y demás cosas en un terreno, que ya lo había hecho ese tuto, pero ahora lo que vamos a probar entonces, es el plugin este, de Ultradinamic Sky, bueno, una vez que lo agregaron al proyecto, bueno, primero tiene que haber comprado, vamos a volar todo lo que tenemos acá, de luces y cosas, vamos a sacar todo esto, light, vamos a sacar todo, para que quede todo en tinieblas, y la forma que tenemos de poner el cielo, es simplemente, vamos acá a la carpeta de Ultradinamic Sky, donde están los blueprint, y vamos a poner este, y eso automáticamente, ya no va a ser todo, y después tenemos nada más, que setear las cosas, eso es lo que es la parte del cielo, después vamos a ver lo de la parte del clima, bueno, antes de empezar a setear el cielo, lo que voy a hacer es, seleccionar todo este, digamos, y ponerlo más ahí arriba, para que me quede más, ahí está, como si estuviera en el horizonte, ahora voy a seleccionar la Ultradinamic Sky, y bueno, vamos a empezar a ver, que podemos toquetear acá, este más o menos, nos da, lo que sería, la posición del sol, vamos a ponerlo ahí, como si fuera un atardecer, y acá, le puedo dar, más o menos nubes, vamos a dejarlo ahí, bien cargado, después, bueno, acá tenemos, lo que es, nubes volumétricas, lo que sería, la altitud de estas nubes, porque las podemos bajar, o subir un poco, después, tenemos acá, lo que sería, la velocidad de las nubes, como se van a mover, y bueno, vamos a ir a este, que es, por ahí que más nos importa, que es el sol, y lo podemos ver, y podemos aumentar el radio, bueno, por lo que hay mucho más grande, y lo mismo tienen todo, para lo que es la luna, que ahora no voy a setear, para no cambiar, y acá vamos a otra parte importante, que es el skylight, como verán, acá tienen todo lo que es, el seteo del cielo, que vimos en otros tutoriales, donde teníamos que poner todo de a uno, pero bueno, acá está todo, ya junto, ¿no? Bueno, y acá tenemos la parte, de neblina, o sea, niebla volumétrica, si queremos, si queremos, que sea volumétrica, tenemos que tildar acá, y podemos jugar, con todos estos seteos, ¿no? vamos a ponerle bastante, vamos a ponerle cinco, por ejemplo, tenemos que cubre todo, tenemos distintos mapas, como para probar, está bueno, podemos darle acá, un poco menos, bueno, entonces, eso en cuanto a, lo que es la neblina, ¿no? podemos cambiar ahí, para darle menos densidad, y que se vea el cartel, por ejemplo, bueno, lo voy a dejar ahora, como con los valores, por defecto, sin neblina, voy a dejarlo así, y bueno, tenemos más cosas, para probar, que eso lo pueden ver ustedes, pero básicamente, eso sería todo, ¿no? también tenemos hilos, de la burbara boreal, y todas esas cosas, pero vamos a ir ahora, a la parte que más me interesaba, que era la parte, de factores climáticos, no sé si este suelo, no sé si este suelo, por ahí, es el más, adecuado, para probar esto, pero igual lo vamos a probar, en varias cosas, primero, cómo poner, lo que sería el clima, y es simplemente también, poniendo el Brooklyn, acá, y eso ya nos cambia, automáticamente todo, y podríamos elegir de acá, el tipo de clima, que queremos, ¿no? bueno, vemos que tenemos un montón, neblina, lluvia, con luces, y una tormenta de rayos, por ejemplo, y ahí volví, a lo que es la parte del cielo, y dejé este valor, por defecto, como para que se vea, más gris el cielo, y se vean un poco, los rayos ahí, ahora lo que nos estamos viendo, acá, es que caen las gotas, en el suelo, ¿no? como deberían caer, y juntarse agua, bueno, vamos a ver cómo, podemos seguir mejorando esto, obviamente, porque, es todo muy lindo, pero, no vemos que las gotas, salpiquen acá, no se ven nada de realismo, ¿no? eso lo vamos a dejar, para el final, donde le vamos a ir cambiando, ese piso, por un landscape, pero vamos a ver, que otras cosas tiene, este famoso sky, que es, algo que está acá, en blueprint, en la parte de, Webfx, y es este, que se llama, Raindrops Plain, vamos a ponerlo ahí, vemos que nos aparece, justamente, una splain, y que lo que nos hace, es tirar esas gotas, de lluvia, ¿no? vamos a, tratar de ponerlo, donde tendrían que ir, que es ahí, por ejemplo, ¿no? si quisiéramos, mostrar que caen, desde las alas, bueno, más o menos ahí, y, y ahí le damos una sensación, de que, caen gotitas de agua, como tendrían que caer, si cayeran ahí, sobre el, sobre el avión, lo mismo podemos hacer, sobre el cartel, y sobre todas esas cosas, pero bueno, vamos a ver ahora, cómo mejorar el tema del piso, para que nos queden charcos, y ese tipo de cosas, ¿no? para eso voy a crear un landscape, para poner encima de, de esta tierra de acá, para que se vea mejor, porque acá, no vamos a ver bien, todo lo que podemos hacer con esto, así que, bueno, voy a ir acá, a crear un landscape, y, tengo que elegir, así como está, le doy create, ah, 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 y lo que voy a hacer, es mover, bueno, todo esto, voy a salir acá, del landscape ahora, voy a select, voy a elegir landscape, y voy a elegir, no, voy a elegir, el modelo, y estos rain drop, que puse, lo voy a poner ahí, así, ahí trabajo, otro tipo de material, para el piso, y de paso, vemos como se utiliza, ahí en el landscape, o sea, prácticamente, vamos a dejar, nada más que el avión, pero bueno, capaz que para otra escena, que no teníamos que usar esto, no servía, así como venía, lo voy a dejar ahí, y lo voy a trabajar un poco, con la parte de esculpido, vamos a achiscar esto, bueno, para poner una textura, como estoy trabajando, en el Unreal 4.26, no puedo descargarla directamente, de Quixel, acá, como en el Unreal 5, que es un golazo, eso no, la verdad, directamente, uno trae, de Quixel, las cosas, las lleva directamente, así que voy a tener que hacer todo el embole, de bajar el play, y todo eso, pero no me queda más remedio, bueno, bueno, acá en textura, en home, surface, pueden elegir la textura que quieran, yo, ya elegí esta de acá, pero antes de descargarla, entonces voy a tener que setear, acá, las carpetas, y todo eso, bueno, tengo setear entonces acá, donde tengo instalado el Unreal 4.26, y la carpeta del proyecto este, que estoy trabajando, y voy a tener que instalar entonces el plugin, porque no lo tenía instalado, capaz que ustedes ya están trabajando con eso, lo que pasa es que ahora, en Unreal 5, es mucho más fácil, porque directamente ya viene incluido, y bueno, ahora supuestamente ya tendría que poder bajar la textura, así que voy acá, voy a ponerlo, así, para ver si se conecta ahí, bueno, y ahí lo exportó, por las dudas, para que no les pase como a mí, yo tuve que venir acá, en setting, y destildar esto, que no sé por qué tenía esta carpeta, como para que me descargue cosas ahí, pero bueno, tiene que tener destildado, o si no se conectaba, así que, le destildé eso, y teniendo la ruta correcta, acá, entonces, se lo manda directamente, ahí al Unreal, todo esto, la verdad es un rompedero de huevos, porque en el Unreal 5, esto no va más, directamente uno lo baja, a su proyecto, automáticamente está todo incluido, así que bueno, sería mucho mejor, bueno, ahora el tema es que, si nosotros ponemos este material acá en landscape, no se van a hacer los charcos, porque hay que hacer un pequeño trabajito, antes de eso, voy a seleccionar acá el landscape, y le voy a poner ese material, lo selecciono ahí, ah, una cosa que quería aclarar, cambié el material este, que bajé antes, por este otro que me gusta más, pero bueno, es lo mismo, o sea, eso por si notan la diferencia, entre lo que bajé y lo que voy a poner ahora, pero es exactamente el mismo material de Quixel, pero con otras cosas, bueno, lo voy a poner acá, y vemos que, bueno, el agua cae ahí, pero no se hace ningún charquito, que eso es lo que más me gustaba de, de este sistema, nosotros podríamos cambiar, la cantidad acá en tiling, ah, yo acá ya lo tengo tildado, pero bueno, puede ser que, que ustedes no, lo más probable, creo que no lo tengan, yo porque ya lo había hecho antes, tienen que tildar acá y cambiar estos valores, si quieren que se vea más o menos, con más o menos repeticiones, así que, así que bueno, hecho eso, lo que vamos a hacer ahora es, que tenemos que modificar, para que se vean los charquitos ahí, ¿no? vamos a entrar en material de vuelta, y voy a ir acá, porque este como es un material de distancia, tengo que modificarlo acá, y lo que tengo que hacer, lo que tengo que hacer en esta parte, vamos a ir acá, donde están los atributos de los materiales, y vamos a buscar, esta opción, lo voy a poner acá, y ahora vamos a buscar acá, la función, DYNAMIC LANDESCAPE WHERE EFFECT, y vamos a unir, esto con esto, DYNAMIC LANDESCAPE WHERE EFFECT, DYNAMIC LANDESCAPE WHERE EFFECT, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a salvar acá y aplicar. Vamos a seleccionar acá el Nascope y vamos a ir acá abajo. Vamos a tildar esto, Use Dynamic Material Instance. Y ahora tenemos que ir acá a Dynamic Weather y tildar esta opción. Bueno, teóricamente tendríamos que ver que estos se le hacen los queridos charquitos que estaba buscando que se hagan. Y vemos que es verdad, esto está pasando señores. Vamos a verlo mejor así. Vemos que ahora sí el material tiene la lluvia y tiene los charquitos ahí que se van haciendo. Lo cual le da muchísimo más realismo. Queda bastante, bastante bien. Por eso me gustó tanto esto. Realmente su precio lo vale y no estoy haciendo propaganda porque me paguen para promocionarlo. Porque como saben en este canal nadie ha puesto un peso. Pero sin embargo yo sigo adelante promocionando cosas. Creo que acá se va a ver mucho mejor si le doy play. Porque el sonido queda bastante bueno también. Bueno, tendríamos que arreglar este paisaje poniéndole más cosas y todo eso. Pero la lluvia se ve bárbaro. Se ve como que cae un montón. Bueno, cosas que podemos modificar acá. Si nosotros queremos que se hagan muchos más charcos o menos. Vamos de vuelta acá a Weather. Y en la parte esta de Dynamic. Tenemos máximo y mínimo de desplazamiento. Vamos a ponerle 10. Para anotarlo bastante o 15. Y bueno, ahí vemos que se inunda todo. Parece, bueno, en algunos lugares de mi país que cuando caen dos gotas se inunda todo. Otra cosa que se me ocurre que podemos modificar acá es el intervalo de los flashes. Vamos a ponerlo 0,3 a ver si es más seguido. Voy a dar play. Bueno, por supuesto podríamos mejorar este lanche poniéndole más detalles y más cosas. Pero acá para el tutorial ya se entendió la idea. Y también lo que les quería mostrar es que si nosotros cambiamos acá por, por ejemplo, nieve. Automáticamente vamos a tener lo mismo, ¿no? O sea, no hace falta que cambiemos nada. Acá se va acumulando toda esa nieve. Pero bueno, tendríamos que también arreglar el landscape, ¿no? Por esta parte donde no cae. Si pusiéramos nieve desde acá podemos seleccionar la cantidad de nieve que va a caer en las cavidades, ¿no? Vamos a achicar esto. Y ahí es como que se ve que cae nada más en esos lugares donde hay cavidades. Por eso me parece fantástico este complemento que nos da el Marketplace para hacer todas estas cosas. Bueno, ahí se fue llenando ya más rápido, ¿no? Pero... Bueno, yo voy a dejar acá el tutorial. Como saben, si ustedes entran al link de ahí donde está en el Marketplace donde uno compra esto. Obviamente está el tutorial de la persona que hizo esto. Mucho más completo con otras cosas. Pero yo me siento acá ya con haber cumplido la misión de haberles traído esta información, esta data. Y haber visto varias cositas juntas en este tuto. Y haber desatado esta tormenta. Quizás que incorporaremos al corto de Eva también. Le meteremos tormenta y lluvia. Bueno, gente. Me despido. Nos vemos en el próximo tutito. Y como saben, entran al canal, véanse el corto. De esa forma están apoyando a que se pueda hacer Eva 3. Y sobre todo que pueda comprar el traje de captura movimiento. Así que todos los clics que le den me vienen muy bien. Les mando un abrazo y nos veremos en el próximo tutín. ¡Gracias!